Mi nombre es José Ángel Guillén Sala, soy aspirante, primer vocal de la Planilla Roja para Delegado Mundial. ¿Cómo está viendo estas actividades aquí en Barra Vieja? Está llevando con transparencia y no ha habido ningún tipo de conflicto con otro poblado que luego hay... ¿Aloneo, pues? ¿Aloneo, golpe? Todo ha sido pacífico normalmente, ha estado dentro de las normas, pues, que sí, que no, aquí todo tranquilo. Después de esto, empezar a trabajar por el pueblo. Tenemos un plan de trabajo con los compañeros propietarios que van por delante y ahora sí queremos trabajar en conjunto los tres delegados que vamos a hacer en los tres años y el suplente para que podamos tratar de sacar ahora sí que adelante los proyectos que tenemos en mente de que se hagan aquí para el pueblo, para los beneficios del pueblo, más que nada. Porque aquí es un sector turístico que sí, todos vivimos del turismo. Y si no hay turismo, no hay también para la gente que no vive del turismo. Tampoco no hay ingresos. No hay ingresos. Y habiendo turismo sabemos que queremos darle una mejora al pueblo, pues, que su calle, tratar de seguir arreglando las demás calles que faltan, pues. Y como decía el compañero, la prioridad también de la iglesia, pues, necesitamos tener una iglesia digna ya del pueblo turístico ya de muchos años. Hay que ser también un centro de atracción, ¿no? A la gente que es religiosa. Antes, cuando estaba la iglesia que se derribó, porque supuestamente se iba a hacer de nuevo, mucha gente, mucho turismo pasaba, llegaba, bajaba a ver la iglesia, se pasaba adentro de la iglesia, como visita. A la misa, a la misa, sí, y ahorita, pues, hoy en día, pues, ya ves, usted mismo puede connotar que era la iglesia que tenemos, provisional, por decirlo así, porque no había iglesia, habían derribado. Si iban a llegar las festividades de la Virgen de Guadalupe, que siempre hacemos en el 12 de diciembre, y, pues, no había capillas ni nada. Se hizo ser provisional y vamos a tratar de que se vuelva a construir, pero en grande. Sí, pero ya grande, bien en forma, pues, y esperemos que a ver si en este transcurso de los tres años no vamos a estar nosotros en esta planilla, que lo logremos. Perfecto. Con mucha suerte y estamos pendientes de los resultados. Es decir, nuestro plan de trabajo, que vamos a trabajar en conjunto, porque siempre la gente unida, y es lo que le pido al pueblo también que nos apoye, pues, porque si nomás dicen, ponemos al comisario, y ya de que los ponen, ya los dejan solos cuando hay trabajo, o que hay que hacer alguna cosa en el pueblo, no se arrima la gente, que nos apoyen y que confíen en nosotros. Perfecto. Muchas gracias.